Hola, hola y bienvenidos de nuevo a este canal Rubí Recetas y Más. El día de hoy te traigo una receta deliciosa de pollo al horno. Quédate y te muestro. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pollo al horno son, obviamente, nuestro pollo entero. Este pollo pesa 2 kilos 100 gramos. Vamos a necesitar 2 limones amarillos. En este caso tengo 2 porque son limones chicos. Si consigues un limón grande, con uno podría ser suficiente. Vamos a necesitar sal, pimienta, aceite de oliva, 2 cucharadas de mantequilla derretida, tengo aquí unos manojos de tomillo, 6 dientes de ajo, 3 cuartos de cebolla mediana, tengo aquí otra cucharadita más de tomillo pero solo las hojitas y tengo 1 kilo y medio de papas babies o papas cambray. El tomillo yo lo consigo de esta manera en el mercado. En este empaquetado vienen varias ramitas de tomillo. De esta manera lo puedes encontrar en la sección de verduras. Y recuerda que te dejo todos los ingredientes enlistados para que te asegures de tenerlos todos y recuerda seguir el paso a paso de la receta. Vamos a comenzar por partir nuestros limones. Los vamos a agregar a este bol. Vamos a agregar una parte de la cebolla, las ramitas de tomillo, los ajos, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de sal, es una cucharada chica de sal. Vamos a agregar pimienta. Suficiente. Vamos a empezar con nuestras manos limpias a mezclarlo todo para que se integren muy bien los sabores. Aplicamos muy bien los limones. Una vez mezclado todo esto, vamos a introducirlo en la cavidad de nuestro pollo. De esta manera. El limón amarillo le da un sabor delicioso. Una vez que tenemos relleno ya nuestro pollo, vamos a amarrarle las patitas. Vamos a pasar las alitas por debajo del pollo, porque de esta manera vamos a permitir que todo se cosa de manera pareja, de otra forma las alitas se quemarían al poco tiempo de entrar al horno. De manera que lo dejamos así todo apretadito. Vamos a secar muy bien nuestro pollo con papel absorbente. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro pollo en la charola o el recipiente en el que lo vayamos a hornear, vamos a comenzar a picar nuestras papas babies. Partimos en cuatro las papas baby o papas tamarai y las vamos a llevar al mismo bowl en el que preparamos el relleno del pollo. Una vez picadas todas nuestras papas, vamos a agregar la otra parte de la cebolla que piqué, la cucharadita de hojitas de tomillo, un poco de aceite de oliva, vamos a poner un poco de sal y pimienta. Vamos a mezclar todo para que todas las papas queden con el aceite de oliva y la sal. Una vez mezcladas bien nuestras papas, vamos a agregar esto a la charola alrededor de nuestro pollo. Vamos a barnizar nuestro pollo con las dos cucharaditas de mantequilla derretida. Vamos a pasarlo por encima. Esto le va a dar también mucho sabor y además nos va a ayudar a que tome un tono doradito. Por último vamos a agregar un poco de sal por encima de nuestro pollo y pimienta. Y aquí tenemos nuestro pollo listo para irse al horno en un horno precalentado a 210 grados centígrados. Vamos al horno y regresamos. Después de haber tenido nuestro pollo en el horno por una hora y media, la forma de saber si ya está listo es hacer un corte en la entrepierna y verificar que el juguito salga de color transparente. Nuestro pollo ya está listo. Una vez que confirmamos que nuestro pollo ya está cocido vamos a cubrirlo con papel aluminio por 15 minutos para que termine de soltar todo su jugo. Después de 15 minutos que cubrimos nuestro pollo con papel aluminio para permitir que terminara de soltar todos sus jugos vamos ahora a destaparlo. Como podemos ver nuestras papas también están perfectamente cocidas y con todo el sabor de los ingredientes que agregamos vamos a partirlo y llevarlo a la mesa ya en trozos. vamos a hacer nos vamos a dar y ya en trozos y ya en trozo vamos a hacer un poco de sabor nuestras papas a este refractario en el que ya coloqué nuestro pollo cortado en piezas para poner al centro de la mesa y compartir con nuestra familia. Es una receta si te fijaste de preparación muy muy sencilla, muy fácil, pero con muchísimo sabor. El tiempo de cocción de horneado de nuestro pollo va a depender del tamaño de tu pollo. Este te repito que fue un pollo de 2 kilos 100 gramos y se llevó una hora y media en el horno. Una vez colocadas nuestras papas alrededor del pollo, vamos a agregar el resto del juguito que quedó por aquí en este recipiente. Y bueno, finalmente aquí tenemos ya nuestro pollo cortado en piezas con las papas que horneamos junto con él, agregándole por encima el mismo jugo que soltó el pollo. De verdad que esta receta es deliciosa, te invito a que la prepares para ti y tu familia, te aseguro que les va a encantar. Si te fijaste es muy sencillo el proceso de elaboración, lo que se lleva tiempo obviamente es el tiempo en el horno, pero de verdad que vale la pena, es muy muy rico. Si esta receta te gustó no te olvides dejarme un like, suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que aquí tenemos videos nuevos todos los jueves y todos los domingos. Ayúdame a compartir y comentar en la parte de abajo del video. Y yo te espero en un siguiente video de Rubí Recetas y Más. Gracias. En verdad delicioso, tiene que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.